Las y los maestros son los líderes de la transformación intelectual y motor de la movilidad social y la construcción de paz en sus comunidades. Su reconocimiento y dignificación redundan mejores prácticas pedagógicas y en el desarrollo integral de los estudiantes. Nuestras experiencias significativas para compartir son nuestras culturas que tenemos en nuestro territorio y queremos que eso día a día en los centros, a nivel educativo, en nuestras familias, en sus hogares, se difunda con mayor venencia. Debemos integrarlo como cultura para así manejar regionalmente en cada uno de los sectores una cultura propia, un conocimiento propio. En 2024, para el Pacífico Nariñense se viabiliza una planta de 293 nuevos docentes, orientadores escolares y tutores en el marco de la Estrategia de Ampliación de la Educación Inicial, Formación Integral y Cines. Así continuamos trabajando de la mano de las regiones, escuchando las voces de las comunidades e impulsando a Colombia como potencia mundial de la vida.